Buenas noches mis amados hermanos en Cristo, le damos la bienvenida a las citas con Dios, la iglesia en el lugar santísimo, mi esposo y yo somos pastores acá en Boca Xica y queremos darles un saludo, queremos bendecirles, queremos decirles Dios te bendiga y te guarde, que el Señor esté contigo y que Dios te puede estar hablando mediante su palabra y durante toda mi vida cristiana he podido aferrarme a las promesas de Dios y una de ellas que quiero compartir con ustedes está en Isaías 43.2 donde el profeta Isaías dice, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas y que lindo saber que Dios nos fortalece en medio de la adversidad y justamente ese es el tema que quiero tratarte en esta noche, Dios nos trae fortaleza en medio de la angustia, en medio de la crisis, en medio del proceso en que estás viviendo duro, difícil pero sin embargo Dios está a tu lado, hay momentos en los que tenemos la sensación de que Dios está distante, de que Dios está insensible a nuestra necesidad, a nuestra condición, a nuestro problema, pero no es así, Dios es Emanuel, ese es su nombre, es Dios con nosotros y sin embargo cuando nos volcamos a buscar en la Biblia vemos que el Señor está cerca de los que le invocan, nunca estamos solos mi hermano, nunca está solo, Ariadna nunca estoy sola y hay que creer esa promesa poderosa en nuestra vida, que Dios está con nosotros, que no debemos sentir temor en ningún momento porque Dios te cuida, porque Dios te ama con amor eterno y dice la palabra del Señor que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras, aquellos que le invocan con corazón sincero, con corazón contrito y humillado, Dios no desprecia tu corazón cuando tú vas de rodillas postrado ante el Señor y te arrepientes y clamas a Él, Dios está contigo en ese momento, en esa situación en que tú piensas que no hay salida, en realidad es el miedo lo que nos impide percibir que Dios está siempre a nuestro lado y en esas situaciones podemos volver nuestros ojos a Dios y no enfocarnos en las adversidades, no te enfoques en la adversidad, enfócate en Jesucristo, pon tu mirada en Cristo Jesús, dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces pon tu mirada en Cristo, vuelve tu mirada a lo eterno, enfócate en lo eterno, vive un día a la vez y que tú puedas saber que Jesús es tu GPS, Jesús es el que te ayuda a poder vencer todo obstáculo, en ese momento que hay adversidad en tu vida, vuelve tus ojos a Dios, Jesús es tu norte, Jesús es nuestro norte, nuestro GPS, con Él nunca estaremos desorientados al cruzar las aguas y entonces agradecemos a Dios porque Dios es Emmanuel, Dios es Dios con nosotros, Dios es ese Dios todopoderoso que nos trae paz, que es el shalom de Dios, ese significa esa palabra, Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestro estandarte, es quien nos protege, el pueblo de Israel también pasó por adversidades en el desierto, pero todas fueron superadas y no se dieron cuenta de que Dios no les desamparó en ningún momento, así mismo estamos hoy nosotros, aquí hemos podido vivir situaciones muy difíciles, pero hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto la mano protectora y poderosa de nuestro Dios a nuestro favor, peleando cada batalla y avergonzando a nuestros enemigos, por eso creele a Él, dice que no se dieron cuenta de que Dios no los había desamparado, para llegar a la tierra prometida era necesario pasar por el desierto, es necesario que en ese proceso que estás viviendo, de pasar por ese desierto que Dios te está permitiendo vivir, tú puedas entender que es para tu crecimiento espiritual, Dios no quiere hacerte daño, todo lo contrario, dice el romano 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, el pueblo de Israel tardó 40 años en atravesar el desierto debido a las murmuraciones y a las malas decisiones que ellos mismos habían tomado, estas palabras del profeta Isaías van dirigidas a los que pertenecen al pueblo de Dios, el Israel de Dios y nosotros como cristianos, como hijos del Señor nos apropiamos de esta promesa, de esta palabra porque nosotros pertenecemos al Israel espiritual de Dios, con Cristo puedes vencer obstáculos, con Cristo puedes superar adversidades y el Señor que nos creó nos está diciendo a través del profeta en el versículo 1, no temas que yo te he libertado, yo te llame por tu nombre, tú eres mío, tú perteneces a Dios, tú perteneces al pueblo de Dios, tú eres una oveja, un hijo de Dios y aquí los elementos del agua y el fuego representan simbólicamente los peligros que deberán afrontar los exiliados a regresar a Jerusalén, está diciendo cuando cruces las aguas yo estaré contigo, está diciendo el elemento del agua, hablando sobre los ríos también hace alusión al agua, dice que cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas y aquí habla sobre el segundo elemento que es el fuego y esos representan simbólicamente los peligros que iba a pasar el pueblo de Israel, así mismo tú y yo nosotros hoy enfrentamos peligros a diario pero en medio de todo hay que creer y confiar que Dios está peleando nuestra batalla, que Dios nos cuida, que Dios es nuestro protector, nuestro ayudador, cuando se mencionan estos dos elementos evoca probablemente el al paso de los israelitas a través del mar rojo y a través de los ardores del desierto y por eso podemos ver cómo la mano del señor estaba con los israelitas a través del mar rojo, aquí también nos nos sigue hablando que contrario a la actitud del pueblo de Israel Jesús pasó 40 días en ayuno siendo probado en el desierto y superó la prueba, como Jesús nosotros también pasaremos por desiertos y tenemos que prepararnos para esos días, no hay cómo atravesar un desierto sin reflexionar sobre lo que sucedió, la adversidad no es una situación perpetua, las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, la adversidad, la crisis, la prueba, el dolor, la tristeza que viene a tu vida, esa preocupación que te está agobiando, que te está oprimiendo, no son para siempre, son pasajeras, son temporales, dice la palabra del señor que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con esa gloria venidera que nosotros ha de manifestarse y por eso queremos agradecer también y le quiero hablar sobre cómo usted puede avanzar a través de su proceso, dice que no entre en el desierto sin prepararte, es muy importante que tú puedas tener en cuenta esta enseñanza, no entre en el desierto sin prepararte, proponte el buen hábito de leer la palabra de Dios, ella es una luz delante en los momentos oscuros y te indicará el camino, qué bueno que nosotros podamos saber que el señor nos da su palabra para que nosotros podamos creerla, pero que ella es una luz en esos momentos oscuros, en esos momentos tristes y que nos va a indicar el camino que debemos seguir, dice el salmo 119-105, es un pasaje que apoya esta verdad que estamos hablando, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, recuerda que la adversidad es momentánea como decíamos ahorita, la adversidad es momentánea, es temporal, es pasajera, no es perpetua, no es para siempre, pero Cristo si es para siempre en tu vida, la ayuda del señor es para siempre, busca el espíritu santo, él nos conforta, nos instruye y nos da las condiciones para que podamos superar esos momentos, ese momento de angustia, Dios te va a ayudar a superarlo, a sobreponerte, pero tienes que confiar en él, tienes que orar, tienes que buscar del señor, dice Romanos 8-18, que ahorita estábamos hablando sobre eso, que consideramos, creemos que las aflicciones, que los sufrimientos de este tiempo, del tiempo presente, no son comparables con esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse a través de Jesucristo, también dice que cuando parezca ser insoportable, clama a Dios, cuando eso que estás pasando en tu vida, que nadie entiende, que piensas que Dios está distante, que Dios es insensible, cuando piensas que ya no puedes más, que es insoportable, pues clama al señor, dice Jeremías 33-3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, busca del señor, busca de él, busca de él porque él está pendiente a tu necesidad, su oído está pendiente a tu clamor, a lo que estás pasando, él es un Dios presente y jamás desampara a sus hijos, jamás desampara a sus hijos y también nos dicen Isaías 41-10, no temas que yo estoy contigo, por eso cree que Dios está presente en tu vida, Dios te bendiga mucho, el señor te siga fortaleciendo. Vamos a orar mis hermanos. Señor, agradecemos por esta noche, por este tiempo tan especial que nos has regalado, que nos has enseñado sobre tu palabra, que nos has instruido y nos has brindado, Dios mío, la maravillosa enseñanza de ser fortalecidos con poder en medio de toda adversidad, en medio de toda crisis. Nosotros vamos a ti sabiendo que tú eres príncipe de paz, sabemos que tú eres el león de la tribu de Judá, que tú batallas, que tú peleas por nosotros, que somos tus hijos. Dame fuerzas para soportar, señor, toda la adversidad que estoy teniendo. Fortalece mi mente, mi espíritu para que yo pueda ser, tener la sabiduría, tener el discernimiento espiritual. Gracias te damos por este desafío que nos estamos enfrentando, señor, por este tiempo que, aunque es difícil, pero creemos y confiamos que tú estás a nuestro lado. Tú eres Dios con nosotros, tú eres Emanuel. Tú eres ese todopoderoso que nos alienta, que nos anima, que nos fortalece. Gracias te damos, padre, porque tú eres un Dios maravilloso, Dios. Perdónanos, señor, ayúdanos a ser cada día más como tú. Ayúdanos a honrarte a cada paso que damos. En el nombre poderoso de Cristo queremos agradecer. Amén.